El sábado a la mañana estaba de viaje yendo a Mar del Plata y nada, se me ocurrió agarrar el teléfono porque justo había señal entré a Instagram de la estética por si había un mensaje de algún paciente y un chico que limpia para la empresa de limpieza del edificio me había avisado que me habían intentado entrar a robar cuando vi eso, lo primero que me imaginé fue que dije bueno, rompieron toda la vidriera, ¿qué hago? me vuelvo y no, me dijo que habían roto la puerta al llegar de viaje, bueno, lo primero que hice fue la denuncia, obviamente ¿Se gastó el mismo día? Sí, sí, había viajado por el día y nada, cuando llegué, lo que vi, nada, pensé que era menos habían destrozado totalmente la puerta y está trabada, no se puede pasar por lo tanto estaré parada una semana o más sin trabajar nada, habían roto toda la cerradura con un barrete claramente lo raro es que nadie haya escuchado porque en la cámara se escucha como si fuera una explosión constantemente es raro que nadie lo haya escuchado un sábado a la una de la mañana Hablaste con vecinos y te dijeron que no escucharon nada Así es, bueno, una vecina justo que vive arriba que es paciente justo estaba en Nicochea, Lucila, pero nada, después nadie escuchó nada supuestamente, y bueno, ahora estoy esperando que hay vecinos de enfrente que tienen cámaras a que, nada, hoy iré a verlas pero bueno, la realidad es que el daño igual ya está hecho ¿Rompieron la puerta y lograron ingresar? No, no, no lograron ingresar La realidad es que yo siempre soy bastante cuidadosa y siempre me fijo dos veces antes de irme si cerré realmente bien la puerta pero nada, si la puerta no hubiera estado con llave porque esa puerta si vos la cerrás fuerte, se cierra se abre sí o sí con llave no tiene manija para entrada pero si yo no hubiera cerrado podrían haber entrado y tranquilamente podrían haber desvalijado el lugar y la realidad es que hay equipos hay mucha cosmética de mucho valor más ahora con este tema de la inflación una crema que hace literalmente un año cuando yo ingresé a ese local salía 7 mil pesos ahora estás hablando de 25 o 30 mil pesos que bueno, que yo trabajo con toda la línea de Hidraet que es de Dermocosmética, que realmente es muy buena nada, realmente hay muchas cosas de valor podría haber sido un desastre ¿La denuncia la hiciste en qué comisaría? En la comisaría de Fuerte Independencia Comisaría Primera ¿Y qué te han dicho desde ahí? ¿Van a investigar? ¿Te pidieron algún registro de cámara o algo? No, realmente no cuando llegué tenía miedo de que no me tomen la denuncia porque si no roban a veces si no pudieron entrar no te la toman pero nada, por suerte me tomaron la denuncia y nada me pidieron al finalizar la denuncia si podía pasarle fotos de cómo estaba la puerta y les pude decir más o menos una exactitud de la cámara mía mi cámara incluye todo pero es adentro, es de interior la realidad es que nunca pensé que iba a pasar esto por eso no puse cámaras afuera y también por un tema de costos en su momento pero ¿qué pasa? por ahí entra gente al local que no son pacientes o algo entonces yo siempre está apuntando a la cosmética o al sillón por si alguna paciente deja su cartera ahí y pasara algo y nunca a la puerta pero bueno si se escucha el ruido en la cámara pero terrible ruido que se escucha y vuelvo a repetir, reitero es raro que nadie haya escuchado nada ahí está